Está actualmente en Bolivia, él se quedó unos días para tramitar su visa de trabajo. Él entró a Estados Unidos con la visa turista. Así Rodrigo Osorio, representante de Yasmán y Duc, aclara que el jugador todavía está en nuestro país, ultimando detalles para volver a Estados Unidos con toda su familia. Él tiene que tener todas esas cosas legales en el país para poder cobrar su sueldo. Ya son como dos meses que tiene que cobrar ni me llegue. Al mismo tiempo, Osorio confirmó que el Cosmos de Nueva York está muy molesto porque hasta el momento Sport Boys no libera el transfer internacional del goleador. No libera el CTI. Hace más de un mes que se ha hecho el pago. El señor Clive Rocha reclamó por todos los medios diciendo que haga 48 horas al club para que deposite el dinero. Yo también le doy 48 horas a él antes que el Cosmos inicie un reclamo formal mediante FIFA por no liberar el CTI. Si en 48 horas no liberan el CTI para que Yasmán y Duc sea habilitados, el Cosmos haría un reclamo formal ante la FIFA. Sí, el club Cosmos va a hacer un reclamo formal mediante FIFA por este tema que no está cumpliendo el club Sport Boys.